No te puedo morir sin vivir un clásico acá en La Gomonera, es inexplicable. A nuestros hijos hay que atenderlos siempre, hoy hay que ganar como sea, el torneo se termina acá hoy. ¿Cuántas veces ya no va a ser de la boca? Creo que ninguna. Siempre hay una primera vez que ganar acá por el campeonato. Me puedo ver equivocado hoy, pero en los otros 23 partidos no. Estoy por poner huevos ya de la emoción que tengo.